Ay amor mío, he vuelto por ti, por favor, por favor, dame una oportunidad más Prometo cambiar, prometo no defraudarte, amor mío Toribio, toda la vida con lo mismo, por favor, ya no insistas, vete de mi puerta, vete de mi puerta No me ruegues que vuelvas, si tu cariño lo perdí No me pidas que vuelvas, si tu cariño lo perdí Cuanto más te quería, aún llorando me dejaste Cuanto más te amaba, aún llorando te marchaste No quise hacerte dar Cuanto más te quería, aún llorando me dejaste Cuanto más te amaba, aún llorando te marchaste Gracias Perú, gracias por permitirme entrar a sus corazones Y esta vez, con JT Producciones, el sello de los nuevos triunfadores ¿Qué dirás? ¡Olivio Polo! ¡Que siga tocando, que siga tocando el arpa! Tú has jugado con mi amor, no hay razón para volver Tú has jugado con mi amor, no hay razón para volver Sigue, sigue No me obligues que vuelva, este cariño ya no es tuyo No me pidas que vuelva, este cariño tiene dueño No me obligues que vuelva, este cariño ya no es tuyo No me pidas que vuelva, este cariño tiene dueño ¿Qué voy a hacer? Para el amor hay que ser libres, para no estar lamentando Aunque sonríes cuando me miras, tu corazón está sufriendo Tu corazón está llorando En el amor hay que ser libres, para no estar lamentando Aunque sonríes cuando me miras, tu corazón está sufriendo Tu corazón está llorando Baila, baila, llandecito, polo, mamá Moviendo la cinturita, papito Ahora sí, a ver, a ver, tú en las solteritas Moviendo la cintura, moviendo la cintura Así, así, con ganas, con ganas Muévete, muévete, muévete así Muévete, muévete, muévete así Así, 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 así Para mis hermanos residentes en los Estados Unidos Así, Rubén Batua Y la señora Jacinta Chinchay ¡Cuántos recuerdos! ¡Sigue, sigue! ¡Salud! ¡Fenis Pedalta! ¡Por Imperial Gallete! ¡Hora! ¡Ay, ay, eso! ¡Dale, dale! ¡Dale duro! ¡Siempre con tu amiga! ¡No voy ni guamado! Y los dinámicos del amor ¡Dale, dale! ¡Gonza, goza! ¡Así se baila! ¡Chicas! ¿Quién está tocando el arpa? ¡La línea pala! ¡Sala, salita! ¡Qué rato! ¡Estilo y calidad! ¡Una hermosa mujer! ¡Esto, esto, esto! ¡No voy a salir a la vida del mundo! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto, esto! ¡El Perú para el mundo entero! ¡Una la vida! Ir por la vida Sembrando flores y espinas Para en el mañana cosechar Alegría Y más alegría Ahora bailar Con nuestra nueva reina Noemi Noemi Guajal Con JT Producciones Para aquí, Perú Llorando y triste Yo me retiro Porque el destino Lo quiso así Las horas felices Que hemos vivido En tu vivencia No llevarás Ni otro cariño Te salvará Alegría Llorando y triste Yo me retiro Porque el destino Lo quiso así Alegría Amor Las horas felices Que hemos vivido En tu vivencia No llevarás Ni otro cariño Te salvará Sigue 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 Serás tú Seré yo Culpable eterno De este final Arriba Arriba Por eso Ahora si no No existe Rencores entre los dos Ahora Serás tú Seré yo Culpable eterno De este final Por eso Para el lino No existe Rencores Entre los dos Con bastante cariño De todo corazón En el cielo Para ti Emiliano Polo Sin llorar Sin llorar María Y a tus parias Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo digo ¿Saben? ¿O no? El permota Por Carvás Con el departamento De Angas ¿O no? No puedo negar Lo que he llorado Los días tristes De tu partida Perdóname amor Solo espero Que el tiempo diga Para olvidarte De una vez Volver contigo Ya no Ya no Y que ya no Al público Serás tú Seré yo Culpable eterno De este final Por eso Ahora si no No existe Rencores Entre los dos Serás tú Seré yo Culpable eterno Desde el final Por eso Guarinito No existe No existe Rencores Entre los dos Te fuiste Te fuiste Te marchaste Te fuiste Te marchaste Dejando a tus hijos A mi lado Preguntando por tu nombre Soy yo Sando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Termín Termín requena Goza, goza Mientras puedas Eso sí Así, así Para los grandes amigos De Chimpote Trujillo Chiclayo Llegamos a Cajamarca Llegamos a Cajamarca Con sus hermosas mujeres Fuentecitas Fuentecitas de Costa Rino Fuentecitas de Costa Rino Para duro Para la gente linda De Juli De Rebefanco Juan Lugo Llegamos a Cajamarca Con sus hermosas Yarafita Arriba la marito Arriba la marito Suavecito Suavecito Junto y vivo Para aquí más Bomba Vuelven Con más fuerza Y mejor que nunca Juntos para siempre Noemí Noemí, guapán Con Toribio Polo Toro, toro, torito ¡Torito, toro, toro! ¡Torito, toro! Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Vete, vete, vete lejos de mi lado Y ya nunca Nunca vuelvas a buscarme Noemí, por favor No me pidas que me vaya Sabes que no lo haría ¿Y qué quieres? Perdóname amor Perdóname amor Perdóname amor Nunca Llora corazón Perdóname amor He vuelto por ti Por mis hijos Por mí Vete lejos de mi lado Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame vivir mi vida Vete lejos de mi lado Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame vivir mi vida Mi corazón a mí me dice Ya no llores Ya no sufras Por un ingrato vacaíno Que no merece tu cariño Mi corazón a mí me dice Ya no llores Ya no sufras Por un ingrato serreñito Que no merece tu cariño Con mucho cariño Para el amigo de los amigos Fantasme La Willy Nos vamos a Cajamarca ¿Y dónde está mi gente de Cajamarca? ¡Mucha paisita! 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 ¡SEhe hovito y mañana hay siempre ¡Que dices Jaime Chávez Y Juli Alejos ¡Siempre por Guaraz! ¡La gente linda del Callejón de Bairas! ¡La gente buena! ¡De Chavivin! ¡San Marcos! ¡Cuari! ¡Y todo el Callejón de Conchugos! ¡Ahora sí, todos con las manitos arriba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Arriba! 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 Toma, toma, vamos a bailar, vamos a gozar, eso ¿Y dónde están las fanáticas? ¡Hero y mi huamán! Y vamos, vamos, vamos a bailar ¡Hero y mi huamán! ¡Hero y mi huamán! ¡Hero y mi huamán! Y como Mayra, Francisco Peralta y la señora Casilda ¡Hero y mi huamán! ¡Los amigos de Nequita, la gente puede gastar todo el sur de Perú Ahora, con nuestra nueva reina del folclor, ¡Hero y mi huamán! ¡Sí, señor! ¡Brillan las estrellas! ¡Lusen las sonrisas! ¡Suenan las canciones! ¡Y los corazones vibran! ¡Cuando se canta! ¡Hero y mi huamán! ¡Hero y mi huamán! ¡Hero y mi huamán! ¡Hero y mi huamán! ¡Para que lo sientas en mi corazón! Corazoncito cariño mío, ya no llores tanto Amorcito dueño de mi vida, ya no sufras mucho Si este amor se ha marchado, ya no llores tu desdicha Si este amor te ha traicionado, ya no llores tu mala suerte Si este amor se ha marchado, ya no llores tu desdicha Si este amor te ha traicionado, ya no llores tu mala suerte ¿Qué le vamos a hacer? Basta Basta, basta corazón, ya no sufras más Esta bonita canción, dedicamos con bastante cariño para todo el Perú Tus amigos, Noemí Huamán y Toribio Polo ¡Y el público aplaude estas canciones! ¡Bien, las sonrisas! ¡Bien, las sonrisas! Gracias hermanos del norte, centro y sur Corazoncito cariño mío, ya no llores tanto Amorcito dueño de mi vida, ya no sufras mucho Si este amor se ha marchado, ya no llores tu desdicha Si este amor te ha traicionado, ya no llores tu mala suerte ¿Qué le vamos a hacer? Si este amor se ha marchado, ya no llores tu desdicha Si este amor te ha traicionado, ya no llores tu mala suerte ¡Vamos ahora! ¡Arriba, arriba! Si tu volvieras amorcito, yo te diría cuanto te amo En mis brazos te tuviera, hasta que llegue la muerte Contigo hasta la muerte Contigo hasta la muerte, mamacito A ver, a ver, esa vueltecita, esa vueltecita Amoroso, ¿me acompañas a bailar? Vamos a ver, ¿qué tal bailas? Y si no puedes, ya vamos a tu hermano Tírame, tírame, cómo bailo Así, así, cómo me gozo ¡Cómo me bailo! Contigo, contigo, contigo baby ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! Y arriba, el grupo más poderoso Los dinámicos de labor ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, mi mamá! ¡Listo, mi mamá! ¡Que siga la zarada! ¡Que ahí están las chicas solteritas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mírala! ¡Mírala esa flaquita! ¡Esa flaquita ya no puede! ¡Hilda Salinas y familia! ¡Vamos, señora! ¡Dina Valle! ¡Y Róbulo Osorio! ¡Juntos hasta que la muerte los separe! ¡Llevando las palmas! ¡Hombras y mujeres! ¡Aplaudimos a nuestra nueva reina del popular! ¡Noemi! ¡Noemi! ¡Juntos hasta que la muerte los separe! ¡Sí, señor! ¡La más querida! ¡La más atrapada en todo el Perú! ¡Mi inspiración te regalo en esta canción! ¡Y mira, te entrego en cada escenario! ¡Mis sueños desvelo en cada concierto! ¡Por ti, Perú! ¡Pero mi sal! ¡Noemi! 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 Nuestro amor se fue volando entre las nubes de la incomprensión ¡¿Dónde será?! Nuestro amor se fue volando entre las nubes de la incomprensión Dos corazones que se amaban tanto Pues separados vagan por el mundo Dos corazones que se amaban tanto Pues separados vagan por el mundo Así es la vida Así es la vida de los que se aman De corazones que no se entienden Así es la vida de los que se aman De corazones que no se entienden Que tu camino pronto sea dicha Y que a mi Dios me acompañe Que tu camino pronto sea dicha Y que a mi Dios me acompañe Con todo mi amor Para mis padres El señor Jerónimo Guamán Para ti mamita linda La señora Luisa Peralta ¡Y nos vamos a la ciudad imperial del Cusco! ¡La maravilla del mundo! ¡Para la gente linda de Antagüeyas! ¡Avancai! ¡Llegamos a punto! La gente dice que es imposible Que nuestro cariño se reconcilie La gente dice que es imposible Que nuestro cariño se reconcilie La gente es mala Tiene razón Tiene razón los que hablan así Ya que tú mismo así lo has querido Tiene razón los que hablan así Ya que tú mismo así lo has querido ¡A la ley! ¡Ahora ya estarás contento! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Duro! 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 ¡Elí Romero! ¡Y Dami Zacón! ¿Dónde están las chicas de Huacaño? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? ¡Dígame! 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 ¡Se siente! ¡Se nota la diferencia! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Compadre Santiago Yalligomán! ¡Y mi comadre Yolanda Sánchez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Pero con ganas! ¡Con ganas! ¡Así! ¡Así! ¡Una cuatecita! ¡Una cuatecita! ¡Tenés! 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 ¡Una cuatecita! ¡Ya no puede las mujeres! ¡Por Dios! ¡Chicas, se cansaron! ¡A la verena! ¡Y entonces! ¡Giralos las cinturas! ¡Y sabor de cita! Definitivamente Noemí Huamán En tu corazón Perú Porque nació Para estar en los corazones de todos los pueblos Noemí Huamán Tumpando cantinas Reventando locales En todo el Perú ¡Esto es lo que querías, ¿no? ¡Tumba! 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 Si te engañé, mi amor Perdóname, por favor Si te fallé, mi amor Compréndeme, por favor Este cariño es tuyo Tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Este cariño es tuyo Tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Solo te pido que me perdones Ahora, ahora estoy convencida Que este cariño es solo tuyo Solo tuyo, mi amor Gracias, corazón Gracias, corazón Yo también quiero decirte Que mi cariño es solo para ti Para ti y nadie más Si te engañé, mi amor Si te engañé, mi amor Perdóname, por favor Si te fallé, mi amor Por favor, compréndeme, por favor Este cariño es tuyo Tuyo, 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 solo tuyo Nunca, jamás Nunca, jamás Nunca te olvidaré Yo no sé si volveré Encontrarte nuevamente Existirás siempre En mi mente Eres mi cariño Mi tesoro Mi amor mío Nunca, jamás Nunca te olvidaré Con mucho cariño Para la vida Alma Y sus hermosas mujeres Y como baila Quinto Junior Así, así Sigue, sigue, sigue Todos sonidos Sí, sí Todos sonidos Para mí Ay, mi corazón Está buenazo Siempre 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 adelante Toribio Polo Con Moemí Guamán Y llegó el canto El pepecito Papacito Y yo me voy A Guanduco Tingo María Aucayacu ¿Qué dirás Sosimo Verde? Y todas las mujeres Girando Y todas las flacitas Girando Cintura 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 Gira tu cuerpo ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Seguirá Una lágrima Calmar un dolor Suavizar Una pena Es el sentir De Noemi ¡Noemi, güey! Que ahora Con producciones Y se levanta Buenino Sí, señor Sí, señor Sí, señor Aquí está La nueva reina Del horror Señor cantinero Para olvidarme Para olvidarme De este hombre Por las traiciones Que él me hizo Ahora yo quiero tomar Falsas palabras Que él me dijo Todo, todo Se acabó Prometiste quererme Siempre Juraste Juraste Amor Nunca Separarnos Hoy te vas Anda Vete Nomás Me voy Por color Nuestro No puedo ser Perdóname Por todo el mal Que te hice No quise Hacerte Daño Amor Señor Cantinero Tráigame Dos cervezas Ya no tomes Más Hoy quiero Tomar Para olvidarme De este hombre Señor Cantinero Tráigame Dos cervezas Nunca Nunca podrás olvidarme Por las mentiras Que él me hizo Ahora yo quiero tomar Falsas palabras Falsas palabras Que él me dijo Que él me dijo Todo, todo Se acabó Agarrale Cervecita estoy tomando Para olvidarme de ti Mi amor Por las lesiones que tú me hiciste En esta vida lo pagarás Cervecita estoy tomando Cervecita estoy tomando Para olvidarme de ti Mi amor Por las lesiones que tú me hiciste En esta vida lo pagarás Recuerda bien Que todo lo malo que se hace Se paga Algún día pagarás ¿O no? Rolando Flores Y Lucy Quispe Chicas La nueva reina ¿Cómo se llama? ¡Tú qué dices! Hilda Corpus ¿Y cómo baila? Luchito Salazar ¡Hora! 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 ¡Vamos amorosos! Recorriendo Todo el Perú ¿Y qué dicen las chicas? ¡Vamos Liliana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! 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 Y por supuesto ¡Ganando las mujeres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí están las chicas soterías! ¡Eso! ¡Que sigan las taranas! ¡Que sigan! ¡Así, así! ¡Con ganas, con ganas! ¡Dale duro, dale duro! ¡Y todos saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Definitivamente! ¡Tenía que ser una hermosa mujer! ¡Que canta y encanta bonito! ¡Luiby! ¡Luiby Guadal! ¡Ariba reina del fulgor! ¡Sí, señor! ¡Conquistando al Perú y al mundo! ¡Cuál flor de la mañana! ¡Brinda sus olores! ¡Cuál fraje en mariposa! ¡Con sus abiertas alas! ¡Que va volando por el mundo entero! ¡Llevando su mensaje de amor, fe y esperanza por un mañana mejor! ¡Así, igualita eres tú! ¡Luiby! ¡Luiby Guadal! Si te vas de mi cariño, lloraré Si te vas de mi cariño, sufriré Si te vas de mi cariño, sufriré Nunca te dejaré Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste Adiós, rogaré para que así no te engañes ¡Como dice! Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste Adiós, rogaré para que así no te engañes Nuestro sincero y profundo adecimiento A los hermanos Flores Amo Francisco Demetrio Pablo Y Julia Borbari Comparan Cuantos recuerdos Los momentos más felices junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Los momentos más felices junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste Adiós, rogaré para que así no te engañes ¡Sigue! ¡Sigue! Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste Adiós, rogaré para que así no te engañes Si te casaste por un capricho Ojalá, chiquillo, seas feliz No te maldico porque te amo Yo solo quiero tu felicidad Si te casaste por un capricho Ojalá, chiquillo, seas feliz No te maldico porque te amo Yo solo quiero tu felicidad ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, amoroso! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! Mientras puedas ¡Vamos, cholito! ¿Qué dicen las chicas? ¡Eso sí! ¡Ya no puedo, hombre! ¡Eso es cierto! ¡Mírame, mírame! ¡Cómo me bailo! ¡Cómo me vacilo! ¿Qué? ¿A eso le llamas bailar? ¡A ver, a ver! ¡Que bailes! ¡Que bailes, Torito! ¡Que bailes, Toribio Polo! ¡Esa vuelvecita! ¡Ahora! ¡Toribio Polo! ¡Vamos a bailar! ¡Gánale, gánale! ¡Túmpala, túmpala, túmpala! ¡Si no la tumbas tú, la tumpo yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡De costaditos! ¡Ahí, ahí, 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 mamachita! ¡Tá, tá, tá, matadito! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Y mi amorcito! ¡Salud! ¡Felper, Heredia y Víctor Toledo! ¡Grandes amigos! ¡Que siga la jarana! ¡Salud, salud, salud, compadre Andrés Ginostrosa y mi comadre Edith Carlos! ¡Y nos vamos a Guarochirí! ¿Dónde está la bolachirana? ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¡Siempre con no hay mí, mamá! ¡La nueva triunfadora! ¡Tumba! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la gran estrella del folclor! ¡Porque ustedes lo quieren así! ¡Aquí está! ¡Con más fuerza! ¡No hay mí! ¡No hay mí, mamá! ¡Y el público! ¡Al rey! ¡Y ovaciones tan listas campeones! Dos, dos cervecitas ¡Y el público! Que quiero brindar Para así olvidar Así Como has venido Te quiero olvidar Jamás nunca llorar Jamás 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 me verás Jamás 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 me usarás Si fui Un arco ante tu vida Si fui Y jamás Y jamás lo seré Y jamás lo seré Gracias 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 al maestro Roberto Balvin Y nos vamos a Huancayo Y con todo el aprecio Para el compositor Hernán Mendo ¡Eso! ¿Y dónde están las fanáticas Tanto de mi mamá ¡A mí ya queremos! ¡Eso es un máximo! ¡Eso es un último! ¡Eso es un último! ¡Eso es otra cosa! ¡Qué bien pedero! ¡Qué bien pedoso! ¡Qué bien pedoso! ¡Qué bien pedo! 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 Dos, dos cervecitas Que quiero brindar Para así olvidar Así como has venido Te quiero olvidar Jamás Jamás nunca llorar Jamás 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 me verás Jamás 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 me usarás Si fui Una tonta en tu vida Si fui Ya jamás lo seré Ya jamás lo seré Ya jamás lo seré Con sentimiento Vete de mí Ya no quiero verte Nunca jamás Adiós, adiós Vete de mí Ya no quiero verte Nunca jamás ¿Y tú qué dices? ¡Ready! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Que sea Noemí Guaván para ti ¡Perú! Ahora vamos a zapatear A los niños La nuestra nueva enreída Nuestra nueva reina del folclor ¡Noemí! ¡Noemí! ¡Ahora te quiero ver, bandita! ¡Toma! Todo, todo es prestado Tu carro, tu chacra, todo lo que tienes Nada, nada, te llevas El día en que te mueras todo se queda ¡Todo, todo es prestado! Tu carro, tu chacra, todo lo que tienes Nada, nada, te llevas El día en que te mueras todo se queda ¡Sí! Si ya tienes todo en la vida Disfruta y goza con tus amigos Porque solo eso te llevas el día en que te mueras ¡Salud! Si ya tienes todo en la vida Disfruta y goza con tus amigos Porque solo eso te llevas el día en que te mueras ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué dirá! ¡Edgar Florencio! ¡Ese es mi primo! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Así, así! ¡Con ganas, con ganas! ¡Ja, ja, ja! ¡Que adicto! ¡Oh no! ¡Todo, todito! Todo, todo, todo es prestado Tu carro, tu casa, todo lo que tienes Nada, 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 te llevas El día en que te mueras todo se queda ¡Sí, sigue! Todo, todo es prestado Tu carro, tu tienda, todo lo que tienes Nada, 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 te llevas El día en que te mueras todo se queda ¡Pura! Si ya tienes todo en la vida Disfruta y goza con tus amigos Porque solo eso te llevas El día en que te mueras ¡Ale, hey! Si ya tienes todo en la vida Disfruta y goza con tus amigos Porque solo eso te llevas El día en que te mueras ¡Vamos ahora! ¡Todo baila! ¡Nasti! ¡Y mi frío cabello! ¡Siempre por acá! Toma, toma en esta vida Como si fuera la última vez Esta vida es para gozar Porque solo eso has de llevar ¡Sí, señor! Toma, toma en esta vida Como si fuera la última vez Esta vida es para gozar Porque solo eso has de llevar ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Y quiero saludar con bastante cariño Para el pequeñito Jefferson Justo ¡Eso sí! ¡Comenta la cintura, papito! ¡Pero con ganas, con ganas! ¡Hola! ¡Gracias! JT Producciones ¡El seo de los nuevos triunfadores! ¡Así como no hay vivo, Amán! ¡Se vive, se vive! ¡Se vive la alegría con estas lindas canciones! ¿Y qué dirá mi hermano Joseph Guamán? ¡Eso sí! Y para los hermanos Folo ¡Vamos, Chuli, Nelly, Ronald, Hermelinda! ¡Eso sí! ¡No hay ví! ¡Llegaron los dos hermanos de Agucho! ¡Venga la palabra para el no hay vivo, Amán! ¡Chuli, chuli, 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 chuli! ¡De más grande calidad! ¡El Perú aclama y gira, no hay vivo, Amán! ¡Sí, señor!